Porque precisamente es una persona que evidentemente, y así quedó demostrado, quería perpetuarse en la conducción de la Federación. Yo cuando hice algunas palabras después de la Asamblea, lo dije y lo ratifico, apeló a una argucia judicial para poder, digamos, dejar sin efecto la Asamblea y lo hizo de una manera errada, tal es así que toda la opción judicial a que él apeló se está viendo que va a quedar nula, digamos, y toda la intencionalidad de Matos por querer continuar en el ejercicio de la conducción de la Federación, se está tirando por tierra y todo se lo debemos a las ambiciones personales de una persona que se ha olvidado del basque, que se ha olvidado de todo lo que pregonaba en función de que en el basque se debería arreglar entre los clubes y mediante una Asamblea. O sea que bastardeó todos sus ideales, digamos, y así ha quedado evidenciado. Con su llegada, Rubén, ¿se puede decir que el basque del misionero recuperará ese poder de decisión propio que debe tener, que se abren las puertas para que todos tengan igualdad de condiciones? Totalmente, totalmente. Es la idea personal que yo tengo del manejo que debe hacerse de la Federación. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Rubén Martínez no va a ejercer una función personalista de esto. Yo quiero el aval y quiero la conjunción de todos los clubes en la toma de decisiones de qué hacer con nuestro basque y así se va a hacer. Así se va a hacer constantemente. Yo estoy consultando a todos los delegados en cuanto a qué debemos hacer y, por supuesto, nos vamos a plantear objetivos a mediano y largo plazo porque las cosas inmediatas las vamos a abordar con rapidez, pero sí tenemos que pensar, si queremos que nuestro basque se desarrolle, si queremos que nuestro basque crezca, plantearnos los objetivos, las metas a mediano y largo plazo y ser responsables respecto de la ejecución de ellas. El básquetbol de Misiones tiene dos compromisos muy importantes en la temporada. Uno es el de julio próximo en Salta, el Campeonato Argentino de Mayores y después el Campeonato Argentino de Preinfantiles que debe realizarse y organizarlo, claro, está la Federación Misionera. ¿Quién va a ser el técnico de la selección de mayores de Misiones? Bueno, nosotros tenemos una comisión que va a trabajar al respecto. Nosotros en la primera reunión constitutiva hemos planteado la conformación de un sinnúmero de comisiones que van a ser las encargadas de trabajar y de elaborar un proyecto de designaciones en cuanto a técnico se refiere. Para ello va a estar abocada la comisión de selección y van a presentar en la próxima reunión seguramente nombres para cubrir las distintas selecciones que tenemos en la Federación y por supuesto va a estar planteada la selección mayor seguramente, ¿no es cierto? Pero eso se va a hacer previo a un trabajo de comisión y a ser tratado en la próxima reunión o en las próximas reuniones por el Consejo Directivo. ¿Cuál es su gusto? Gustos personales sería medio injusto de mi parte decirlo, pero yo creo que hay hombres capacitados en la Liga Provincial, en nuestra Liga Provincial, capacitados y que tienen los méritos como para poder dirigir nuestro seleccionado mayor. Por supuesto que vamos a manejarnos, que esa va a ser una política que la vamos a llevar adelante en base a méritos y currículos, de los entrenadores que tenemos en la Liga Provincial.